Hola, soy Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos, llevo ya más de 15 años haciendo desarrollo web y os voy a explicar los fundamentos de los contenedores flex, que son la base de tecnologías como Bootstrap 4. Vamos a ver cómo utilizando contenedores flex voy a maquetar esta página y convertirla en esta. Los contenedores flex nos van a hacer mucho más fácil maquetar páginas web. Antes teníamos que utilizar elementos flotantes, calcular anchuras, tener en cuenta los bordes, tener en cuenta los márgenes, pero con todo esto es mucho más fácil. Entonces vamos a ver qué página tenemos y vamos a ir con la primera parte. Fijaros en la primera parte yo simplemente lo que tengo es un contenedor donde voy a tener tres elementos, un párrafo, un menú derecho y un menú izquierdo y lo que quiero es convertirlo en esto de aquí. Simplemente si yo añado al elemento padre, que es este de aquí, la propiedad flex, va a cambiar todo. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner aquí, display flex, aquí, contenedor flex. Un momentito. Es una clase que he hecho yo, que es contenedor flex. Y veamos qué propiedades tiene esta clase que yo he realizado. Esta clase simplemente le he dicho, un color de fondo, un margen de arriba para que se me separe un poquito, un borde y display flex. Simplemente haciendo esto, lo que voy a conseguir es que estos elementos que contiene, que son tres, se distribuyan de manera equitativa repartiéndose el espacio. ¿Vale? Ahora mismo ha sido el propio navegador el que ha repartido ese espacio del contenedor flex conforme él le ha aparecido. ¿De acuerdo? Esto ocupa más, que tiene más contenido, y este ocupa, los menús derecho e izquierdo ocupan menos que el texto. ¿Vale? Puedo también hacer que todos ocupen igual. Y es, bueno, por defecto, vamos a ver, vamos a abrir la consola, estamos haciendo el ejemplo. Por defecto, vemos que ocupan diferente. Si yo quisiera que ocupen igual, le tengo que dar una orden flex a cada uno de los hijos. Que es el peso. Entonces, si yo tengo aquí estos elementos, veis que les he dado la clase contenido y la clase lateral. Y aquí, si yo quisiera que tuviera el mismo peso, les tendría la misma, perdón, la misma anchura, les tendría que dar el mismo peso a los hijos poniendo flex 1 y flex 1. Entonces, como tienen el mismo peso, pues cuando recargo, ya sí que ocupa cada uno un tercio del contenedor que tiene la clase flex. Vamos a verlo con la consola, contenido, lateral y lateral. ¿Vale? Fijaros que en el momento que yo cambio esto a 2, el contenido pasa a ocupar el doble que los dos menús laterales. ¿De acuerdo? Fijaros además que yo por defecto, tengo primero el párrafo, luego el menú derecho y el menú izquierdo. Sin embargo, a la hora de verlo en la página, tengo el menú izquierdo en su sitio, el párrafo en su sitio y el menú derecho en su sitio. Eso se consigue con una propiedad CSS, que es la propiedad order, que tengo que ponérselo a cada elemento. Perfecto. Veamos cómo lo he hecho. Pues lo he hecho aquí directamente. El párrafo que sea el primer hijo va a tener orden 2. Puedes utilizar otros electores. Este párrafo, como es el primer hijo, le da el orden 2, o sea que va a salir en medio. El h2, que sea el segundo hijo, va a estar el último. Ese sería el menú derecho, que va a estar el último y efectivamente va a estar a la izquierda, perdón, a la derecha. Y el tercer hijo le doy orden 1. Por eso va a salir a la izquierda, que es exactamente donde yo lo quería. Así que hemos partido del párrafo, lo menú derecho y el menú izquierdo, a tener las cosas distribuidas y en su sitio. Así que con contenedores flex puedo hacer que ocupen lo que yo quiera, fijar las proporciones y alterar el orden. Más cosas que puedo hacer con el contenedor flex. Fijaros lo que pasa si yo a estos tres párrafos que tengo aquí, quiero tenerlos de esta manera. Entonces lo que hago es darle la misma clase contenedor flex, que es como ya hemos dicho, lo único peculiar que tiene es que tiene aquí el display flex y luego el color, el margen y el radio. Si yo simplemente le doy eso, los tres bloques van a estar así. ¿De acuerdo? Los tres párrafos. Pero fijaros que no ha repartido el contenedor. ¿Y por qué no ha repartido el contenedor? Porque yo le he puesto más propiedades. Pero vamos a explicarlas. En principio, al ser contenedores flex, cada uno ocuparía su... Esto. Entonces, a esos párrafos yo les he dado cierta anchura. ¿Vale? Al segundo contenedor flex, al párrafo, le he dicho que tengan un 20% de anchura. Con lo cual, estos párrafos, lo que van a hacer es tener el 20% de anchura de su padre. Además, fijaros que están separados. Y están separados porque yo al padre, que es el segundo contenedor flex, le he dicho que el contenido esté con space between. Space between lo que hace es que el contenido restante, si esto es 20, esto es 20 y esto es 20, pues el contenido restante se pone entre los entre los bloques. ¿De acuerdo? Hay más opciones. Otra opción es space around, que lo vamos a ver con el ejemplo que yo tengo aquí. Entonces voy a hacer que lo de las imágenes de abajo sea contenedor flex. Esto es contenedor flex. Y para probar una cosa, explicar una cosa posteriormente, esto lo voy a comentar. Entonces yo hago contenedor flex al div que contiene todas las imágenes. A ver si lo he puesto aquí. He puesto la clase mal, me deja una n en el nombre. Y y las imágenes se distribuyen. Le da una altura y una anchura concreta. 100 y 100 a las imágenes que estén dentro de este contenedor. Y he puesto en vez de space between, space around. Con lo cual el resto de las dimensiones se distribuye entre los diferentes elementos pero empezando en libre. No como en esta fila que el elemento está pegado a la izquierda y este está pegado a la derecha. ¿Qué es lo que sucede? Si yo hago esto el elemento flex es muy tozudo. Y conforme voy disminuyendo el tamaño de mi pantalla conforme va disminuyendo veo que persiste en el space around. pero cuando llega a ciertos tamaños esto no queda bien. Entonces lo que yo puedo hacer es aplicar otra propiedad flex al contenedor padre. ¿Qué es esta de aquí? si yo le digo flex grab que sea grab no calles esto pero vamos a ponérselo aquí a mano a este contenedor flex le digo que sea flex a este contenedor que es el último le digo que sea flex grab y grab lo que hace es que en cuanto no caben las imágenes con esas dimensiones van para abajo no hace cosas raras que es lo que hacía si no le si le había puesto no grab que es la opción por defecto ¿vale? fijaros como todo queda perfecto con esa opción del contenedor flex space between perdón around y con el grab si estáis interesados en más del contenedor de flex esta es la mejor guía que hay en tener para ello